Nosotros todos los años hacemos una capacitación en la sala de 4 y de 5 de educación vial, como es contenidos transversales a trabajar en las áreas y en los proyectos. Este año también lo incluimos en la planificación que hizo el Ministerio a través de la bajada del programa Juguemos en la Calle. Era del 8 al 16 de octubre y se consistía en una jornada en que debíamos mostrar lo que habíamos aprendido en las salas y retransmitirlo a la comunidad, a la familia y volcarlo al barrio. Entonces, como ya habíamos trabajado educación vial en proyectos de 4 y 5, habíamos ido al circuito municipal, habíamos hecho un circuito dentro del Zoom durante el año, es que en este momento hicimos la jornada de volcarlo a la comunidad. Para ello nos valimos de las señales de tránsito que ya conocíamos y que habíamos construido y diseñamos un circuito en la calle, frente al jardín. Lo importante de esto es que ellos vivencien la actividad con la didáctica que es propia de la edad, que es el juego, y que lo transmitan a los mayores, haciendo hincapié en que nos cuidamos a nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestro compañero. Y esto es llevarlo a la casa, estamos cuidando a mi papá, a mamá, pero también están cuidando a las personas que circulan por la calle. Bueno, y fue una jornada muy linda, nos acompañó el tiempo y ellos pudieron vivenciar con sus medios de transporte, que son las bicicletas, algunos trajeron patinetas, otros trajeron el karting, otros trajeron el monopatín, era vivenciar este circuito y respetar las señales de tránsito tal como las ellos las conocen en la calle, las que reconocieron en su principio por el recorrido del barrio, las que encontramos en común y las que vemos cuando papá, mamá circulan con el vehículo por la ciudad. Qué importante esto de integrar a los papás porque seguramente muchas de esas faltas que cometemos los adultos a diario son observadas por los niños, ¿no? Sí, una experiencia muy rica es cuando nosotros en la sala de cuatro visitamos el circuito municipal. Realmente la charla y ahí ellos van diciendo todo lo que papá o mamá o el que lo lleva, eso se lo tengo que decir porque papá no lo hace así, mamá no lo hace así y ellos son los mejores transmisores. Y bueno, qué mejor que desde niño convertirse en un buen peatón, en un ciudadano que sepa respetar y ser solidario la convivencia con los demás en esto de cuidarnos entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!